Y según datos proporcionados por el INSI BUME, en las últimas horas se han reportado sismos sensibles que pusieron en alerta a la población. Tenemos a continuación los detalles. Más de 1900 movimientos telúricos han sido detectados en el año por el Departamento de Sismología del INSI BUME, quienes aseguran que continúan realizando un monitoreo en todo el país debido a la alta cantidad de sismos. En lo que va de esta semana se contabilizan nueve movimientos telúricos. De ellos, dos fueron sensibles en el territorio nacional, causando alarma en los guatemaltecos. El último se registró este miércoles a la una de la mañana con 52 minutos, teniendo una intensidad de 3.8 grados en escala de Richter, con epicentro en el Océano Pacífico. El más fuerte hasta el momento se reportó en el Departamento de Izabal con una intensidad de 4.7 grados en escala de Richter. Las autoridades hacen un llamado a la población para mantener a la mano la mochila de las 72 horas y siempre mantener la calma ante cualquier eventualidad.